Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal, gracias, 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 gracias por todos los comentarios que me han mandado, bonitos, lindos, perfumados, bueno, con toda la florcita, me encanta, gracias, 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 porque la verdad que ustedes son los que me mueven, realmente, siempre les digo, ustedes son los que me están moviendo todos los días, un poco, un poco, un poco más. Vamos a hacer hoy día una separación, una separación con frustración, porque hay gente que me dice, Alejandro, necesito separar estos dos, necesito que no se vean más, necesito esto, necesito lo otro, bueno, trabajemos manos a la obra, manos en la masa. Vamos a conseguir primero una cebollita de estas, de estas blanquitas, porque lo tuvimos trabajando con las moradas, ahora vamos a trabajar con esta de este colorcito blanco, de este colorcito así medio blanquito, medio blanquecino, medio marrón, que es lo que es, bueno, no importa. Vamos a partir con nuestro cuchillo, vamos a partir la cebolla a la mitad, me encantan estos rituales, son fabulosos, son muy lindos, porque ayudan un montón, ayudan mucho, realmente. Ahí está, bueno, no la voy a abrir ya porque si no me va a empezar a llorar, voy a empezar a llorar acá mismo antes de empezar. Bueno, en un papelito vas a poner el nombre de las dos personas que vos necesitas separar sí o sí. Sí o sí hay que separarlos, así que bueno, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hacer el papelito, nombre, fecha de nacimiento, nombre y fecha de nacimiento abajo, o sea, partiste a la mitad, ¿bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En una mitad vamos a poner lo que quedó de un papelito y lo vamos a envolver para afuera, ¿saben? Para afuera, para que esto se termine. Siempre les digo, hay que largarlo para afuera, es para afuera. Aquí lo vamos a introducir, vamos a ver, tenemos un huequito por acá, si no hay huequito se lo inventamos, ¿ven? Hay que inventarse algunas cositas por ahí, bien, ahí está. metemos el papelito una mitad aquí adentro, seguro, ahí adentro va una mitad, ¿saben? Ahí metanlo bien, estrujadito ahí adentro y el otro en la otra mitadita, ¿saben? Háganlo, yo lo voy a hacer ahora en la mañana, pero en realidad lo voy a terminar a la noche, ¿saben? Así que ustedes si quieren hacerlo después de las 7 de la tarde es la hora ideal para hacerlo. Y el otro papelito también lo vamos a envolver hacia afuera, hacia afuera, ¿bien? Para que de aquí no quede nada de estos que se hacen los loquitos, que se enamoran, que esto, que el otro, bueno, ahí está, hasta ahí van a llegar, ¿saben? Hasta ahí les va a llegar. Perfecto, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a buscar papel de servilleta, van a buscar papelito de servilleta, así, como he conseguido yo este, bueno, este ya se está acabando, así que vamos a ocupar, que es lo último que queda de esto, bueno, no importa. Bien, miren lo que vamos a hacer, voy a poner esto por acá, porque en una parte, en un papel de estos, vamos a poner, en la base del papel, vamos a poner sal gruesa, sal gorda, sal gorda, sal gruesa, ¿bien? Le vamos a poner sal, sal gruesa al papel aquí, así como lo estamos haciendo, a ver si me están viendo bien, no me están viendo, a ver, voy a bajar un poco para que puedan ver, bueno, aquí pusimos sal, sal gruesa, en esta mitad de papel, ¿bien? Espérenme un poquito, ahí le ponemos la sal gruesa, una de las mitades de la cebolla va a parar aquí adentro, ¿saben? Ahí, lo aprietan y lo envuelven, ¿bien? Lo aprietan y lo envuelven, así, uno, dos y tres, ¿bien? Ahí está, ahí va uno listo, por aquí, ahora vamos a hacer en el otro exactamente lo mismo, vamos a poner sal gruesa en el papel, ponemos sal gruesa en este papel, de servilleta, así, y este, vamos a hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, aquí, como está, lo vamos a dar vuelta acá, sí, sobre, sobre la, sobre la sal gruesa, y aquí también lo vamos a envolver, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo van a dejar todo el día en la casa, todo el día, todo el día, a la noche, a la noche, van a buscar una palita o una cuchara, van a hacer un pozo en el medio de la casa o en un rincón, donde ustedes vean que tienen la posibilidad de escarbar, ¿bien? Donde tenemos la posibilidad de escarbar, metemos una mitad en un agujero, hacen dos agujeros, una mitad en un agujero y la otra mitad en el otro agujero, traten de hacer el entierro este, después de las 7 de la tarde, cuando ya está oscurito, acá en la Argentina, ya es ahora, ya está, ya está de nochecita, voy a correrme esto porque se me empiezan a irritar los ojos, bien, vamos a enterrarlo, hacemos dos pocitos con las palitas o con las cucharas, hacemos un pocito, enterramos uno, hacemos otro pocito, enterramos el otro, lo tapamos de tierra y ahí lo vamos a dejar durante uno o dos, durante dos meses, directamente, dos meses ahí a cara de chancho, no importa, lo ponemos, lo dejamos ahí enterradito hasta que nos enteremos de las novedades, porque siempre les digo, estos son energías que uno está moviendo a través de algunos elementos, bien, pero, pero, es una movilización de energía, cuando le voy a terminar de poner toda la energía, cuando yo estoy cavando, 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 metiendo las partes estas, como, como que rompí un esquema, una parte por acá, otra parte por acá, bien, y lo tapo en tierra, cuando ya lo termine de tapar en tierra, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso y lo dejo, me vengo, a baña tranquilita y me acuesto a dormir, y chau, hasta mañana, buenas noches los pastores, así nomás, háganlo, así como lo hemos hecho acá, y después me cuentan cómo les ha funcionado, bien, porque estos rituales, me dicen, ah, es una tontera, bueno, hace la tontera que hago yo, y después me contan cómo te salió, bien, porque hay que saber hacer las tonteras, bien, hay que saber hacer las cosas, y algunos me dicen, y yo, no lo voy a hacer, porque eso es lo que va a pasar, y no va a pasar nada, bueno, el que cree, el que cree, está creando, tenganlo en cuenta, el que cree, es el que está creando, bien, los demás, hay otros canales de entretenimiento, así que pueden pasar por allá, pero a mi gente, la que está acá, yo les enseño, les enseño a trabajar, les enseño a hacer rituales para esto, para lo otro, para la plata, para el trabajo, para los dolores, para el cansancio, para todo, y este es un grandísimo ritual, que no lo desperdicien, no tienen que desperdiciarlo, déjenlo puesto ahí, denle like, que les guste, que lo guarden, que lo compartan, como quieran, pero necesitamos que, que todo esto, todo, todo el material que nosotros hacemos, da buenos resultados, necesitamos compartirlo, porque hay mucha gente, como vos, como ella, como él, que lo están necesitando, algo tan fácil se puede solucionar así, en un 2x3, bien, haciéndolo solito en la casa, o sea, aquí lo pueden hacer ustedes, por eso yo les dejo el material, bien, para que ustedes lo puedan hacer, así que bueno, lo único que les voy a pedir, es que hagan una pausa en el video, se suscriban, toquen la campanita, y le den un like, bien, porque con eso, me están ayudando un montón a mi, así que bueno, espero que les haya gustado esta separación, es full, 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 así que háganla ya mismo, y después me cuentan cómo les fue con esta, con esta gentecita que la, que le hemos hecho una separación aquí en mi canal, bueno, mis amores, les mando un beso muy grande, muy grande para todos, gracias, 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 porque se conectan de todas partes del mundo, acuérdense, que hago videollamadas a todas partes del mundo, atiendo a toda la gente en todo el mundo, atiendo en la China, atiendo en Japón, en Estados Unidos, en Noruega, en Bélgica, en México, en Brasil, en Chile, bueno, en todos los países, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, bueno, en todos los países estoy atendiendo, así que bueno, suscríbete al canal, dale like al video, por favor, y compartanlo, compartanlo, así más personas se enteran de qué se puede hacer cuando hay que hacer una separación, esto es sumamente simple, se hace en un ratito, y cero gasto, o sea, es muy poquito el gasto que lleva, ¿sí? Bueno, gracias, 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 de todo corazón, y nos estamos viendo en el próximo video, como corresponde, un beso gigante, mis amores, chau, chau.